En directo, vamos a transmitir en vivo y en directo Gobierno, vamos a ver el reloj, ¿eh? ¡Ele! ¡Otra vez estoy de Gasparillo! Tienes que sacarte los audífonos para poner este pollo, mono Mono, ADF-S-O ¡Que hoy es viernes y transmitimos a la pinta! ¡Corre, corre, corre, corre al Facebook, ¡corre! ¡Ey! Es mi mono, pero ábrele, ábrele la cámara para que veas como se hicieron bolas Ábrele, ábrele para que veas, no, ya, no, ya ¡Ey, trae, trae la mano! ¡Oye! Ya me estoy arreglando, yo te voy a decir como dice el Merchan City Kids Me estoy arreglando, pues yo vengo con mis mejores ganas y salgo ahí para el Gasparín ¡Ey! Aquí está, aquí está el fiesta alcalde ¿Vos eres fiesta alcalde? No, ya estoy de fiesta alcalde aquí, vea ¡Ah, caramba! ¡De poncho! ¡Señoras y señores! ¡Estamos en caballones! ¡Oye, en la pintada niña de Santa María! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, per, 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 pa! ¡No, no, no, no! ¡Ahí no va! ¡Ya veamos atrás! ¡No, no! ¡Ahí está! ¡Vamos dentro, atrás! ¡Ahí es! ¡Ya! ¡Listo ahí! ¡Ya vamos a bailar al lado tuyo mejor! ¡Vean! ¡Déjeme cuadrar el poncho! ¡Ya! ¡El mono está puesto poncho! ¡Está bonito el poncho, ah! ¡Se ve el goce! ¡Eso! ¡El poncho está bonito! ¡Vos te ves chistoso! ¡Ya nos estamos poniendo en onda! ¡Ya nos estamos poniendo en onda! ¡Hasta mientras queremos agradecer a nuestros amigos de... ¡CANÍBALES! ¡El pollo más rico! ¡El pollo más delicioso! ¡El pollo más sabroso! ¡Tiene Caníbales de la empresa eléctrica! ¡Hoy estamos transmitiendo en vivo y en directo! ¡Desde la página, la fanpage de la Suprema Estación! ¡Estás brillando, mamita Michi! ¿Qué? ¿Qué me ponen? ¡Yo soy hoy día la santa! ¿Qué me ponen a mía? ¡Viva la santa! ¡Que viva! ¡Hoy vamos a pegarnos un... ¡Hoy ya vamos a pegarnos un chaulafán! Un chaulafán, gracias, a ver, serio, que ahí está normal, ¿eh? ¡Que viva la santa! ¡Simón, que ahí está normal, ¿eh? Ya, ya va a ver cómo la arreglo, ya. ¡Recuerde que en Caníbales de la Más Zulí Paso en los Cañones vamos a comer hoy día un paquet de chaulafán, ¿ah? ¡Que viva la santa! ¡Viva la santa! ¡Que viva la santa! ¡Viva la santa! ¡Que me encanta! ¡Que le encanta! ¡Que me encanta! ¡Que no es fácil por tus joyitas de oro! ¡Fácil, fácil, fácil! ¡Le damos platita! ¡Lleva tus joyas de oro! ¡Te las tasamos! ¡Te las evaluamos! ¡Nos dejamos las joyitas como garantía y te entregamos el dinero! ¡Desde cien dólares hasta veinte mil dólares! ¡Incredible y fácil! ¡Avenida Gil Ramírez, damos tres a veintisiete! ¡Francisco Pizarro en toda la esquina! ¡Señoras y señores! ¡Aquí empezamos la... ¡Yafil... ¡Loca! 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 ¡Buenas tardes a defencios! ¡Feliz día para esta defencia! ¡La mamita Michi! ¡Para todas mis compadres! ¡Las Mercedes! ¡Feliz día, Michitas! ¡Que viva la santa! ¡Viva la santa! ¡Eso! ¡Papapam! ¡Eh! ¡Uy! ¡Bájale el volumen a tu ser humano! ¡Papapam! ¡Papam! ¡Eh! ¡Ahí fue bien! ¡Eso! ¡Ahora le saludo y vamos bailando por la santa! ¡Eh! ¡Junto a tu corazón! ¡Viva la santa! ¡Tuyo mi corazón! ¡Eso! ¡Sin desarme el amor de mi corazón! ¡Vas de salud! ¡Buenas tardes! ¡Vas de saluditos para las Michitas! ¡Mande, mande! ¡Hola, Bolívar González! ¡Eso! ¡Saludos, mamita Michi, desde la ciudad de los vientos! ¡Armando Puya! ¡Dala saludando, dice la gente de la noche de octubre! ¡Dijay Fénix, les saluda! ¡Eso! ¡Siempre quise hallar que vivió junto a tu corazón! ¡Saludos para Agapito Pan de Leche! ¡Agapito! ¡No, Agapito! ¡No, Agapito! ¡Ahí estamos con la mamita Michi, en vivo y en directo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corra! ¡Corra! ¡Porque hoy vamos a saludar a todas las Michitas! ¡Igualale, igualale! ¡Porque estoy con Echo! ¡Uy! ¿Estás con Echo? ¡Echo! ¡Y ahora corte un montaña! ¡Iván Guayara, mamita Michi Belisanto! ¡Eso! ¡Hoy nos comemos un rico vaque de los caníbales! ¡Jeje! ¡Ya ché, en la aguita! ¡Eso! ¡Hola, Choncito Juela! ¡Buenas tardes! ¡Eso, John Juela! ¡Saludos! ¡Vean! ¡Vean la producción! ¡Gracias! Hoy estamos en la yapiloca aquí Junto a la mamita biche que está de santo Y la mamita biche, eso Póngale ritmo Saludos para nuestros buenos amigos en los mercados de Cuenca En los barrios, en las ciudadelas, en las parroquias La gente que está cabellando La gente que está trabajando en el taller En la construcción Aquí estamos, prendidos, pegados Porque la yapiloca está sonando Ahí está el patañuta Patañuta, vean Oye, ve, llegó el chaulapán de la santa Cierto, ahí está el chaula Llegó el chaula, llegó el chaula Venga, venga, venga Vean Hágalo entrar, hágalo entrar Hágalo entrar Siga nomás allá hasta la cámara Hasta la cámara, siga, 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 vean Acaba de llegar el chaulapán de los caníbales Vean, qué rico Vean, chaulapán Yo también pasé de cómo Un vázquez, vean Uy Eso Eh Suena rico Eso Viene la delivery Eh Ahí está, eh La lamita bichi delivery Eh, vean Sí Michi delivery Ah Uy, presta Tres dolaritos Papá Serio, serio, serio A ver Yo pongo el delivery Yo pongo el delivery Para que vean Aquí todo es normal ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 15, 75 Vamos a reunir todo Estamos haciendo vaca A ver Uno Tres Cuatro 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 What? ¿Cuánto es? No Quince Amadeo Tres, 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 tres Tres, tres, tres Tres, tres, cuatro Haciendo vaca ¡Para que vea! ¡Somos gente del pueblo! ¡Sí, la propina! ¡Para ser chicas, por fin! ¡Vamos, por fin! ¡Gracias, mi niña! ¡Ay, qué bestia! Ya ven, estamos en cámara y aquí el propina. ¡Así somos del pueblo, monos! ¡Eso! ¡Sí, goza, goza! ¡Pero bueno! ¡Como chancho en posa! ¡A vos esto te cuesta como 30 dólares allá! ¡Oh! ¡Ese tiling! ¡Solo la ñata le veo a tiling! ¡Papas! ¡Gosa, goza! ¡Baila, baila! ¡A ver! ¡Verán! ¡El baquet! ¡Verán, verán, verán, verán! ¡Vamos a decir las cosas como son, monos! ¡Ya! ¡Yo estoy pagando de lo que el Cuenca perdió con el Barcelona hace ocho días! ¡Esa es! ¡Ya! ¡Lo vas a cantar! ¡Uu! ¡Lo vas a cantar! ¡Lo vas a cantar! ¡Lo vas a bailar! ¡Lo vaya a bailar! ¡Con gato! ¡Como ve que estamos en cámara! ¡Sí! Dice, y no habrá propina Oye, esos delivery Sisto, Javier, ya Pidió que propina Espera, espera, para sentar un rato, dice Bolívar González ¿Cómo me recuerdan esas canciones a mis años Cuando estaba en mi querido Ecuador? Dice, Rosita Saldaña, buenas tardes Gloria Ramírez, buenas tardes Sarita Cantos, Freddy Vivanco Buenas tardes, mis locos, desde Sayosí Irán, si hoy día noche Al mirador de Sayosí es bonito Víctor Manuel Aguilar, buenas noches Vé, tiene nombre de colegio Víctor Manuel Aguilar Amparito Cedillo Eso, un saludo para... Le queda muy bien, dice Mamita Michi de Globo Que viva la Mamita Michi Dice, buenas tardes Doble Globo, doble Globo Tapicería R Villamar, estamos a full volume En el sector del Barrial Blanco, en la tapicería R Villamar Saludos para la familia Vivar Reinita Vivar, Vintimilla Solo la nariz del yato se le ve al DJ Sí Hola monito, ¿qué pasó con la amarilla? Dice, mandalos monito, no te olvides La amarillita dice Yo quiero agradecer el poncho, bien bonito el poncho ¿De quién es? ¿Quién te dio el poncho? No recuerdo, pero me lo dieron que hace dos años A ver, voy a bailar con el mono y allá Y es de cuero, es ponchito bordado con cuero, lindo Hasta tanto vamos a enviar saludos para Marlonito Timbe, desde España Vicente Ramos, en Creaciones Arabes, en Perú, Lima Vea, Fernando Cusco Saludos para los verdugos DJ Michael José Saca Mi bello Ecuador, que lindo Un abrazo para John Quichimbo Esa mamita Michi está buenaza ¿Cuánto vale esa delivery? Dice En mi yacta la quisiera tener en el Cixi Saludos para Tania Córdoba Feliz día mamita Michi Bolívar González Esa fiesta de los años Ah, muy bien esa música Tapicería Viva Villamar Saludos, vamos a ponernos Vamos a ponernos ritmos Hoy nos ponemos de todo Hoy hay fiesta Hoy hay fiesta Hoy celebramos a las Michitas Viva las Michitas Viva las Michi Esa diapita dice Es viernes y el cuerpo sabe Que pongas dice Canoa, rancha Grupo leche Yo quiero bailar Yo quiero cantar Dice ¿Cuándo he visto bailar una chora esta música? Solo a mí, solo a mí Nos vemos el domingo en San Pedro de Escalera La historia del cortete Vaya, vaya, vaya que estamos transmitiendo en vivo Estamos transmitiendo en vivo En la página de la Suprema Estación Gracias, dos saludos Dice por acá La mafer, saludos Dice la más sexy de todas las radios La mamita Michi Caramba, caramba Caramba, que lluvia la santa Brinca Mi proyecto Brinca Es mi turno Todo mi chulo Brinca Hoy es viernes Te afilaste la chaira La música es caliente Soy doctor Y tú eres mi paciente If you don't feel well Hola Hey Hola 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 Más y más Move your brass Cogele, coge la DJ Coge la DJ Cogele Uy, 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 uy Esa mamita Michi Brinca 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 Tocas o brinca 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 Oh Mamita Michi Dice Está buenísima la música Saludos para el DJ DJ Llamadeo DJ Llamadeo DJ Llamadeo Yo soy el braguen En Chimcapapa Lidia Andrade Tres Un, dos, tres Vamos Comparte, comparte La transmisión Que estamos en vivo Ya nos vamos a pegar Un chabla fan Gracias a Caníbales Pero dice Buenas tardes mamita Michi Hugo Feliz día del orgullo ecuatoriano Claro Hoy, hoy, hoy Día del orgullo ecuatoriano Cierto es Aquí te están reclamando Una apuesta No has apostado Colmón ¿Cuándo? Un, dos, tres Todos para arriba Todos para arriba Bien agarradito Manito con manito Darnos lo quecito Del gaño quisiera el canto Y del burro el instrumento Para cantarte hoy En tu día de tu santo Feliz santo Mamita Michi Esa mamita Gracias Un, dos, tres Johnny L.A. Dice Eso Un, dos, tres Mamita Michi Díganle al mono Que no salte mucho Como que quiere Temblar la tierra Eso Uf Ya se alcanzó el mono Ya me cansé Ya me cansé Vamos 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 a poner el ritmo Dos con diecisiete Dos dieciocho Dos dieciocho Dos con dieciocho Desde la Suprema Venga Uno Uno Esa mamita Michi Oiga le está saltando mucho No se puso brasier fuerte Usted hoy Se le está moviendo mucho ya Voy a compartir Voy a compartir Todo para abajo Todo para arriba Eso Todo para abajo Todo para arriba Bien agarradito Manito con manito Dando un golpecito Vea Un, dos, tres Un, dos, tres Ese es mi tilín Un, dos, tres Ese es mi tilín Dale tilín Un, dos, tres Hey, 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 hey Hoy no hablamos locos Doña Piluca Dele viernes Hoy día tienen que quedarse Zapaño shullando Eso Acto con el tilín Igualito que el tilín Shullando el tilín Aguanta, voy a dar Las vejeces aquí Hoy ese changahuaico Estará como No ese changahuaico Tiene que estar saliendo humo Eso Hoy es día de reventar La fumarola ¿Cómo es eso De reventar la fumarola? Como volcán Que salga a la lava hirviendo Como volcán Que salga a la lava hirviendo Claro Hoy vamos a hacer el morocho De hacerles rejujitadas a la guagua De sacarle los jases Ay, que no se Yo soy de esas que se ponen al lado del DJ a molestar Eh, 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 eh Oiga, señor Ponga otra canción Oiga, señor DJ A mí póngame Oiga, a mí póngame cuatro Oiga Es que ese de los invisibles No sé Oiga A mí póngame uno Saludos para Albertito Delgado A mí póngame Má veis que Roiga Oberito Delgado También está con nosotros Vamos Denos un like Denos un like A ver Vamos a llegar a 500 Hoy día Ya Vamos Poneme planta baja Eh, 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 eh La Capiluca Saludos para Lidia Andrade Está en el goce Delia Tenembaco Y Lima Desde Conérico Palmito Marilla Habla marido de otro Ramón Iñabagua Alex Lozano Lozano es mucho mono Vas a botas Destruyendo la cabina nueva Dice Ya en sintonía El Darwin Bravo El DJ Osito Buenas tardes Dice que la competencia Está en la misma transmisión Con las mismas músicas Saludos desde Bélgica Mamita Viche Feliz santo El día de ayer Me encontré con mi amigo Y me preguntó ¿Cómo te vas con tu matrimonio? Y le dije No puedo quejarme ¿Qué? Te va muy bien Y después di No, tonto No puedo quejarme No ves que si me quejo Mi esposa me pega Esa mamita Viche Dice Genial el programa Bonito Un saludo para la gente De Color Express En Chitcapamba Eso Hoy es viernes De transmisión Soltero Yo quiero ser Soltero Y la más Soltero Tú sabes Te quiero Y el próximo año Seré cuarentón Hoy es viernes De Sotirín Tan de Tín Con todo Tín Saludos desde Cariamanga José Pinzo Hablando de la pensión Mamita Viche Dígame La pensión alimentaria O alimenticia ¿Cómo es? Hola DJ Mauricio Cárdenas Pensión alimenticia Llama el papá Al hijo ¿Ya? Hijo Ya te deposité tu dinerito ¿Eh? Y el hijo ¿Qué le responde? ¿Qué le dice? Sí papá Ya me di cuenta Porque mamá le compró Cerveza al marido Hoy es viernes De tarde Tomás a ocho Entonces Allá en los Estados Unidos La pensión Pasan cada viernes ¿De serio? Claro, no pasan mensual Ah, vea eso Cada viernes dan Vea No hay como decir Saquen las chelas Saquen las bielas Saquen las camoacuamas Saquen las cervezas Saquen las frías Saquen lo que puedan Pero algo saquen Difícil de mi vida Estaba este en espada En la parque Y aguantando ¿Qué tal canta de Mr. Rating? Son los queridos A mi mano Ay, qué rico Sí, Amito Vici Nos volvimos locos Y dice ¡Haz caso el mono! ¡Haz caso el mono! ¡Bes a mamita Vici! ¡No, no! ¡No, no! ¡Haz caso el mono! ¿Qué tal canta todo el día? Y que la fruta Es el amor Es de mi voz Porque yo No quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar ¡Eh! ¡Otro delivery! ¡Otro delivery! ¡Un beso también! ¡Eh! ¡Que me sonaba yo morir! ¡Junior! ¡Oh! Mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labores ¡Viva! 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 El día de pegarse a la Michi Como plato fuerte Y de Porsche Me pego a la antuja De las Mercedes Saludos Saludos Buenas tardes Don Freddy Pérez ¡Eso! Buenas tardes Feliz día mamita Michi Pero baile el gorila Dice usted del José Dios de bendiga ¡Eso! Ponme el gorila Y apoye el gorila Y apoye el gorila Pablito Marín Un saludo cordial Allá en los Estados Unidos Dice ¡Qué bueno que está el programa Hoy día para alegrarnos En este fin de semana! Hoy es viernes para decirle Vámonos antes que recoja su esposo Saludos Antes que le recoja su esposo Saludos ¡Feliz santo! Dice mamita Michi Vendrá para darle belga Por su día Pero la cerveza La cerveza belga No pensará mal No, no A mí me das todo Me das hasta la gruesa ¿Qué más locos de la tarde? Un saludo para el maestro Gacho Allá en el valle Saludos maestro Gacho Eso Deja a ver qué dice ¿Qué dice? A ver, hable Qué linda música Es un éxito Es un éxito De escucharles a ustedes Lo máximo Lo máximo 9-6-1 Lo máximo Dios de palle Viernes de sacar El zapallito Para ver una buena adecuada ¡Ve! Sí, güey Claro Tiene que darse Ese zapallo Pero Es un día Feliz día mamita Michi Feliz día Le mandando un saludo Al Uber Cibernético De Chircapamba Color Express Eso Ese Atlético Chircapamba Express Saludos Oye, aquí Hay que sacar el zapallo Para el zapallo Saludos mamita Michi Desde Alicante, España Deseándole que se pase bien Y siga brincando Así se mantiene joven Dios de pague Un saludo especial Para mi hermana Mercedes De ahí a la chica Isa en Cuenca Un besito Gracias Saludos para usted Para todas mis comadres Mercedes Buenas tardes mamita Michi Monito Candela Por favor Un fuerte saludo De cumpleaños Para Carlitos Falconí Que hoy cumple 71 años De vida de parte De su esposa Chelita Y su hijo Carlitos Carlitos Andrés Que viva el santo Que viva Juan Carlos Como está Chupapilla Señoras y señores Aquí está el mejor DJ El de las tardes Vean Hoy es viernes De sexo Hoy es viernes De sexo Loco Al menos De esta canción Cuando usted ha visto Bailar una chola Preciosa Cuencana Sexo Vea Vea El mejor ganso Comercial La papá Ponle Esa es Olé La mamita Michi Le está poniendo La pollera encima Y mañana El TV El TV Y el Ravito Tenemos la activación De Extreme Así es No Extreme Pro Music Ahí mañana La tarde Ya Todo Colón La Yapi Loca Sexo Compro Sexo 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 Vamos Sigue moviendo Vamos Vamos Babita Michi Si usted quiere ver A la babita Michi Al mono Candela Hechos los locos En la Yapi Loca Vaya a la página De la Suprema Escribete Y al oído Oye Madurez Ya se volvió Loqueo Eso Dale Es carnet de madurez Madurez Su pasaporte La dulce La adultez Ella no es una mujer Para amar Y no enemigo A cual gobregar Buenas tardes Libia Andrade Me encanta Sexo 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 Compro Saludos a mi ñaña Mercedes que está en Cuenca Y un saludo a la mamita Michi Dios de Padre Saludos En la 9 de octubre Para Rosita Bacolima Ruth Nivelo Rosa Matute Juan Sánchez Josefina Quinde Rosa Villay Lucía Lozano José Crespo Beatriz Lozano Esperanza Jaramillo Esperanza Rodríguez Patricia Pugo Rosa Quinde Blanca Quito Dolores Jimbo Johanna Peláez Gerardo Ceballos Y toda la gente que está compartiendo en la 9 de octubre Vamos Súbale 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 el volumen Gente maravillosa de la 9 de octubre En el 3 de noviembre también están nuestros amigos Marcia Vargas Juana Jiménez Anita Gutiérrez Nelson Mocoso Suenala Súbale 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 Oiga, 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 ¿qué está haciendo? Vamos a mandarle a la casa Súbale Súbale Esa mamita biche está loca hoy día, está loca, está loca Súbale 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 Loca, loca, anda Súbale 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 Está mostrando su parte íntima en cámara ¿Qué pasa mamita biche? No, no, las pantorrillas nomás He tratado de comunicarse, estoy arrepentido, sé que fue mi error He buscado por cielo y tierra, monté tu vida, ya no hay la razón Que me ayudé a ser mejor ¡Ven a mí, la obra, la obra, la obra, la obra Si los días pasan y no sé de ti, no sé qué va a ser de mí Súbale Esa mamita biche está loca hoy día, ya no creo en la casualidad ¡Eso! Yo sigo insistiendo, me ignoras, disfrutas, disfrutas, ya no puedo más En tus redes bloquear Esta mamita ya está loca Esta mamita ya está loca Ahora ella es tu guía, ya no eres la misma Lo siento, tendrás que escuchar ¡Vamos ahí! ¡Fuerte! ¡Hasta la casa de la B! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Qué locura! ¿Quieres ver bailar a la mamita biche bien loca? ¡Híper loca! ¡Eso es! ¡Vea, vea, vea, vea lo que está haciendo la mamita biche! ¡Dios mío santo! A través de la página de la Suprema Estación Le puedes ver a la yapiloca Junto a la mamita biche, el mono candela Y DJ Amadeo ¡Bueno! ¡Uy! Esta es la verdadera yapiloca De las tardes Y eso que es lo que viene después Ya, ya, parte a bailar, pero parte a bailar ¡Ve, mí! ¡Y si traigo el pelo de alguna manera! ¿Por qué me gusta traerlo a ti? ¿Y por qué escucho ese tipo de música? Sienta que me gusta oír ¡Vale! ¡Dale ahí! ¡Llenado el loquio! ¡Aguanta, aún falta el zorro! Me da miedo darle la espada a la mamita biche ¡No me importa en mi vida! ¡Si no, no le hago caño a nadie! ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir? ¡No! ¡Uy! ¡No! Me vale lo que piense la gente de mí En mi vida yo soy así ¡Me vale lo que piensen la gente de mí! ¡Listo, mundo! ¡Ey, Ey, Ey! ¡El arroyo! Yo soy así Ahora solo falta que pongas el Cuyallá, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer, a la pausa? A la pausa. Está dolido. ¿No habrá cómo hacer esta hora sin pausa? Sí, bueno, bueno, ya. Una hora. Es en la gente. Mari Jimbo dice, feliz día, mamita Michi. Excelente programa, Víctor Manuel. Saludos, mamita Michi, Sáquez, Emona Baidar, Dalia. Dalia Tenba Culima, monito. De Amarrandes a Michi dice, Dalia le saluda desde Conericus. Hoy día parece vacona loca la mamita. María José, saludos, mamita Michi, desde Victoria del Portete. Nos vemos este domingo en Victoria del Portete. Ya está. Ese mono dice para el Chabelo, parece para el Chabelo con poncho. Eso dice el Pablo Villa. Diego, saludos para Diego, el auxilio. Allá en talleres de capes, wiki, en la avenida 12 de Abril y Guaynacapa. Alexandra Andrade, son el goce, monito, mamita Michi. Y Diego es es nar, loquillo. Saluditos a taller de escape, wiki, en la avenida 12 de Abril y Guaynacapa. Oye, Dieguito, hoy día es viernes de que me revise el escape. Hable serio. Claro. El John Anthony Jiménez le quiere a usted revisar. Uy, no, yo cada cuando voy por allá por los New Yorkers, el John Anthony me lleva así, por ahí, esos lugares bien bonitos. Huele, dice. Venga, ya llegó el mayor de vez, ven, mayor de acá, Paco, ven, ven. Venga, mayor de vez. Ahí está el doctor Fernando Gallegos. Venga, ven. ¡Orpe! Venga, 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 venga. Mayor de experiencia en edad, venga. Tiene miedo entrar. Venga para hacerle bailar, venga. Todo el mundo le tiene miedo a la mamita Michi ya. Juan Alberto Chávez dice, nuevo Champions. Alexandra Andrade, saludos, buenas tardes a la gente que nos está escribiendo también a través de 099-961-961. Uy, 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 los mensajes, mono, acá constan, ve. Saludos para Juan Pablo, dice, para María Hualpa. Saludos para la mamita Michi. Fernanda Pacurucco también está con nosotros, Washington Verduga. Hola para Diego Esnar. El abrazo también cordial para Raúl Leonidas Plaza. Feliz día mamita Michi desde Machala. Para Marta Teresa Soto, un abrazo para ella. Para Víctor Manuel Aguilar, para Marcos San Martín Gamay. Y cantidad de personas que nos están escribiendo. Vamos, vamos, siga escribiendo. Hoy día es viernes de que te quede hecho Soto. Hoy día es viernes. Saludos mamita Michi, buenas tardes. Que viva la santa, aunque de santa esta defensa no tiene nada. Buenas mamita Michi, felicidades en su día. Saludos desde Nulti, el pan rico de Nulti. Buenas tardes para la guapita. Mi nombre es María, un saludo muy grande desde Galapagar, Madrid. Nos da mucha alegría, felicitaciones por su programa. Gracias, saludos mamita Michi desde Brooklyn. Alfredo DJ, hoy es viernes de darle como enemiga a la bestia. Saludos, dice algo de Mosh. Ahí estamos haciendo el Mosh. Saluditos para Hildes Decoration y para mamita Michi. Gracias Dios de paiga, mis comadres se han cortado de mí. Feliz día mamita Michi, dice la sonita monje. Gracias. Tardes mamita Michi, saludos para usted mismo. Y que viva la santita, carajo, dice el Manolito Cabrera. ¿Qué más por acá dicen, Alejandro? Hola, mamita Michi. Hoy es viernes y te toca como rata en balde o como sorbete engranizado. Mejor la doble, rata en balde con sorbete engranizado. Feliz día mamita Michi. Hoy es viernes de compañera. Vamos a mi casa. Le invito a ver el Netflix. Mande un saludito, dice a mi tía en su santo. Mercedes Quito, más conocida como mamá mi chiquito. Hola, mamá mi chiquito. Ay, ya caí, ya caí. Saludos mamá Michi. Hola. Saludos de Londres, Inglaterra. Excelente programa. Rebollente nuevo Juan de ustedes. Hola. Sí, saludos. Inglaterra. Cuando quieras, ven para que me revistas Inglaterra. Saludos muchachos, saludos, full sintonía, desde aquí desde Balaseo. Hola. Felicidades muchachos, excelente programa. Mamá Michi. Mande. Chúpalo. Así que. Hoy día sí te dejo la pilcha estirada. Mamita Michi, que viva la santa. Y el Bowen le encanta. Este. Sí, me gusta, para que también. Mamita Michi. Mande. Felicidades de en su santo. Gracias. Hoy es viernes de darles por el onomático a las Michis. Sí. Que le vaya bonito. Eso. Dios se lo pague. Sí, que me den por el onomástico. Por el onomástico. Buenas tardes. Me puede dar mandando un saludo a mi mami. Ella es Blanca Shumi. De su hija que le quiere muchísimo. Gracias. Mamá Michi. Hay que darle a la mamá Michi. Hay que darle por el onomástico. Por el onomástico. Hoy es viernes de fiestas patronales. Patronales trasero. Vamos a volver, Roya Monique, para que nos quede tiempo. Gracias a los caníbales. Recuerden, caníbales de la empresa límica. En la machulima son los cañones. Recuerden, ahí estamos con el pollo más grande. Familia. Chao, la facha, hurra, con burguesa, lobo, con botepillo. Todo es rico en caníbales. Credit Fácil con sus joyitas de oro. Le prestamos el dinerito. Ahí en la avenida Gil Ramírez, damos los 397 y Francisco Pizarro. Recuerde, lleve sus joyas de oro, la atasamos, la evaluamos y le prestamos el dinero. En Credit Fácil, pausa, pausa. No se vaya. No se vaya, no se vaya. Ya volvemos, ya volvemos. Está sudando, vea. Esa mamita, Michi. Uy. Eso, vamos a comer. Uy. Vamos a la pausa. Ya volvemos, ya volvemos para el remate, ya volvemos para el remate. No se vayan, no se vayan. Escríbanos, escríbanos, escríbanos. Un saludo para las Michis. La fuerza auditiva. La fuerza auditiva. Tú sientes la fuerza de 961. 961. 961. Más de 30 años sonando en las orejas del pueblo. Sonando en las orejas del pueblo. Inicio de espacio publicitario. Chaita de fecia, sonríe para la foto. Mamita, usted sabe que no porque mis dientes son feos. Cállalo, casi solo necesitas una chica enderezada. Con los braques de Dental Studio. Del doctor David Piedra. Eso es caro. No, hija. Ahora pagas 45 al inicio. Y con 20 mensuales puedes lucir bien esas muelas. ¿Y ya tengo que revisarme las del juicio? Entonces consulta ya al 097-966-3329. Todo en odontología integral. En la Ciudadela Católica. Dental Studio, la mejor atención a precio de fundación. ¡Muevan, apuren! Que nos vamos de compras, hombre. ¡Ay, no! Tenemos que caminar por todo Cuenca. ¡Ay, por Dios! Nos vamos directo al centro de compras, el Arenal. Ahí tienen de todo. Ropa, bisutería, lencería, gabinetes de belleza, tecnología, artesanías. Y en el mercado, legumbres, frutas, carnes, mariscos, hasta patios de comida. Y lo mejor, que son minoristas y mayoristas. Y los miércoles de feria libre, una ropa niñada asa y baratísima. ¡Oh, sí! Y tendrán, pues, parqueaderos. Mayors también tienen capacidad para más de 500 vehículos. Y cuentan con todas las medidas de bioseguridad. Centro de compras, el Arenal. Donde comprar y ahorrar es una realidad. Y ahora, sobre todo, con mayor vigilancia y seguridad. Crédit Fácil. Crédit Fácil. Crédit Fácil. Soluciones de crédito al instante. Que tus joyas de oro no sean solo un accesorio. Utilízalas para obtener crédito al instante. En Crédit Fácil. Damos más valor a tus joyas y menos interés a tu préstamo. Trae tus joyas de oro, tu identificación y elige tu plan de pagos. Además, contamos con seguro contra el robo. Solo en Crédit Fácil. Gil Ramírez Ábalos, tres noventa y siete. Y Francisco Pizarro, esquina. Teléfono, dos ochocientos tres siete seis. Crédit Fácil. En el Centro de Rehabilitación Física del Tecnólogo Médico Jaime Pintado. Le damos solución a sus problemas de dolores musculares, lesiones deportivas, artritis, osteoporosis, tratamientos para el asentamiento de su columna, espolon calcáneo, nervio siático, problemas con sus huesos, cuello, hombros, codo o rodilla. Consultas en la Avenida Diez de Agosto y Pichincha. En la esquina del Edificio Amarillo. Contactos al WhatsApp 099-506-6976. Encuéntrenos en Facebook como Centro de Rehabilitación Física del Tecnólogo Médico Jaime Pintado. Existe un lugar donde atienden bonitos. Hay voy a gozar porque tienen de todo y aprenden pranito. Huevos, arroz, atún, carne, harina, pollo, toallas, crema, champú y azúcar. Encuéntranos en la Avenida Medio Ejido, Sector San Joaquín o pide tus compras a domicilio al 099-374-3593 sin costo adicional. Trujillo Plaza Marqués, es ahorro familiar. ¡Cati Papi! ¿Me compras un auto del año a Navidad? Eso cuesta mucho. No, en las mega tiendas del sur te dan uno por veinte dólares. Llegó la mega Navidad de Esperanza cargada de ahorro y premios. Un Chevrolet Sale, un Chevrolet Conix RS, dos motos, una motoneta y cuatro bicicletas pueden ser tuyos. Participas por compras superiores a veinte dólares. En la mega tienda del sur. Primer sorteo, veintiséis de diciembre. Estamos en la Avenida de las Américas y Don Bosco, en el Centro Comercial Plaza Sur en Chayabamba. Y en la Mejita del Sur, detrás de la Feria Libre. Es hora de que tú y tu camión tengan al mejor aliado. Continental. Resistencia, fuerza y duración. Que garantizan múltiples rencauches. Disminuyen el costo por kilómetro recorrido. Son más seguras y ahorran combustible. Contamos con la cadena de tecnicentros camioneros más grande del centro sur del país. Con la garantía y respaldo de Tedasa. Que tu próximo cambio de llantas sea Continental. Y recibes quince puntos de revisión gratis. Consulta por nuestras soluciones para flotas. Continental te espera en Tedasa. Tedasa va contigo. En Cuenca siempre hay un Tedasa cerca de ti. En Guaraceo, Avenida Jaime Rol dos diez quince y Manuel Moreno. Para hacer tus sueños realidad. Cuenta conmigo. Para invertir en tu negocio. Cuenta conmigo. La cooperativa de ahorro y crédito. Copac Austro. Cree en ti. En tus sueños. Por eso te brinda. Las tasas de interés más competitivas del sistema financiero. Nuestros socios son nuestro mayor respaldo. Encuéntranos en Azuay, Cañar, El Oro, Morona, Santiago y Loja. Copac Austro. Ahora podrás realizar tus transacciones y pagos de servicios de manera rápida y segura a través de nuestra banca en línea. Elecciones dos mil veintiuno. Cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo. Del uno al quince de octubre elegiremos a nuestros delegados locales. ¿Quiénes son los representantes de todos los socios en cada oficina de la cooperativa? Conoce a los candidatos de tu localidad ingresando en www.jardinasuayo.fin.es y forma parte de este proceso electoral. Juntos hacemos cooperativa. El Molde Mueble Ferra Vázquez presenta su renovado local. Ahora con siete pisos y un espectacular mirador. Lo mejor del mueble cuencalo en un solo lugar. Nuestros precios mínimos. Y nuestra calidad máxima. ¿Por qué pagar más? Si la calidad es la misma. El Molde Mueble Ferra Vázquez. Esteves de Toral. Diez cuarenta y seis y Gran Colombia. Visítenos también a través de Facebook. O en nuestra página web. www.mueblesverabazquez.com Espacio publicitario. Noventa y seis uno. FM. Cumbia. Merengue. Salta. Bachata. Vallenato. Tex-Mex. Mambo. Reggaetón. Fabricando música. La Suprema Estación. Noventa y seis uno FM. La máxima autoridad en radio. Salvajemente tropicales. Buenas noches, comadrita. Buenas noches, comadrita. ¡Qué milagro! Aquí a festejar a la santita, comadrita. Pase, comadrita. Tome asiento. Gracias, comadrita. Muchachos, ¡que viva la santa! ¡Que viva! Con todo cariño, con todo cariño, le vamos a cantar en San Juan, la chicha de la santa. ¡Pase, comadrita. Eso, ahora sí estamos con la chicha de la santa. ¡Punto, punto, punto! Señoras y señores, saludos para todas las michitas. Está mi guaguame, para ir cargando. En subir a las calcaditas. Con todo y sea Y pero saca los brazos Eso, háganme sudar de nuevo Eso, háganme sudar, háganme sudar Háganme sudar a la mamita bichi Vamos a bailar, vamos a seguir bailando 15 minutos tenemos para compartir el resto de la yapiluca Yapiluca de la Suprema Saludos en este viernes fin de semana Para todos los amigos en diferentes puntos de la ciudad En diferentes barrios, en diferentes ciudadelas Y nos vamos a la segunda semana de encierro, Mono y Girón No, segunda semana de encierro, ¿por qué? Me voy a enseñar con cachudo De los toritos Ay, par cachudo ahí Eso, ya volvimos, ya volvimos, aquí estamos Ahora sí Ven, ahí está, comparta, comparta, comparta Y seguimos saludando, buenas tardes a todas las mechitas Saludos muchachos Dice para Homerito y Tatiana en Credit Fácil Ahí están bailando Una gallina Oiga, sí, ahí dice Mercedes Quito Es Mercedes Quito pintado Con mucho cariño de parte de sus ñaños Los más locos, los maquinistas de San Miguel de Sallausí Mamá mi chiquito pintado Y ponga Merceditas linda, dice Mamá mi chiquito pintado Monito, un saludo para las santas Paulita, Mercedes y Gabriela Mercedes en la panadería La dulceza A full sintonía O será la dulceza No sé, pero ahí está, vea Saludos Saludos Michita, Monito Un abrazo desde New Jersey Mi camioncito, excelente programa Que viva la santa Dios solo pague Saludos supremos Desde Nueva York Ramiro Riera y sus tilines Estamos de pesca Feliz tarde Deja el que dice Mamita Michi Un saludo de los tilines Estamos desde pesca Aquí por... ¿Dónde se llama esto? Por Playland Por el Bronx Upstate Más o menos Saludos, saludos Como nunca salen de la casa Solo de la casa al trabajo Ya cuando le sacan Se han ido de pesca Dice los adefesos Pilas que ya se vienen las ferias Voyos Doña Yoli Aquí a Full Volumen Escuchándole bonito Un abrazo fuerte ¡Dale a Mabeo! ¡Eso! Ahora sí se armó la fiesta ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Báile Mamita Michi! ¡Báile a ver! ¡Hoy es viernes! ¿Qué dice? ¡Tú chicas ya se ha muerto Mi abuelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Hasta que ese veterano hace mal! ¡Ay, esa bici ya! Va a subir un poquito ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Ponme acordeón! ¡Todo así lindo! ¡Eso, qué lindo! ¿Quiere ver a la Mamita Michi Albono Cañera junto a la Badeo? ¡Vaya! ¡Corra a la Suprema Estación! ¡Estamos transmitiendo en vivo y en directo! ¡En vivo y en directo! ¡Es el pana Xavi! ¡Eso! ¡Dando la vuelta! ¡Dando la vuelta! ¡Linda, linda música! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Y que vaya nomás entrando! ¡A la fiesta, perra! ¡Qué buena noche! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Saludos para Mercedes Gimisaca en la Oncobía y para Merceditas Ortiz! ¡Qué rico! ¡Poniéndole sabor! ¡Sí, lo vea! ¡Washington, Perú! ¡Saludos también para el Johnson! ¡No es Mercedes, pero anoche me eche un loco! ¡Me eche, dice! ¡Me eche un loco! ¡Arajo! ¡No, Beto! Entonces así yo también le voy a saludar a mi mujercita No es Mercedes, pero anoche me eche un arroz con huevo con ella ¡Estaba riquísimo ya! ¡Ahí viene, Don Héctor! ¡Vá, ahí! Cuando vayas a bailar no te olvidarás de mí Cuando vayas a bailar no te olvidarás de mí ¿Por qué quieres que? Si vos ya sigue tratoriando, Don Héctor, la pena Ahí sí Así es Así es Así es ¡Ay, mi hermano! Sí, vos Así es Así es Natal y Pindo, saludos Para las altas de la autovía Mercedes Tibisaca y Mercedes Ortiz ¡Saludos! ¡Ey, mono! Oigo, a ver Y Don Héctor sentado en la moto Y a ver ¡Mono, págame más! Y a ver a costa, bendiciones Desde Rumpatitas Saludos, chicas Un abrazo ¡Homerito y Tatianita! Saludos en Soldiers Town, o sea, en Soldados ¡Esa es! ¡Vamos, que estemos haciéndole a la yapiluca! ¡Quiero ver en tus lindos ojos ¡Una lágrima! ¡Una lágrima! ¡Que Johnson sí me saca una lágrima! ¡Una lagrimota, sí! ¿Sabes si estás llorando? Yo sé si es no ¡Hoyito, dale nomás! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Que broma por mí! ¡Vamos, compártan! Si tú no quieres amor Yo te llevo conmigo Te tendré yo siempre en mi corazón ¡Buen provecho, bonito! Dice Si tú no quieres amor Yo te llevo conmigo Te tendré yo siempre en mi corazón ¡Háganle a Blas, Alamadeo! ¡A ver! ¡Habla, Alamadeo! ¡Habla, Alamadeo! ¡Una buenas tardes a todos! ¡Eh! ¡Ecuatorianos! Ecuatorianas y ecuatorianos En los Estados Unidos y en Europa ¡Buenas noches, Europa! ¡Aquí estamos! ¡En la diapiluca de la Suprema! Hasta no alcanzar que ver A ver si has volado Hasta no alcanzar que ver A ver si has volado ¿Y hasta dónde te irás? ¿Qué destino llevarás Alitas que bajas ¿Y hasta dónde te irás? ¿Qué destino llevarás Alitas que bajas ¡Buena la música, Alamadeo! Saludos para Rubén Bravo Para Manuel Cruz Domínguez Ahí en el Facebook Maradona dice Salude, salude, salude En el Facebook Se irá mi jabilán Pero Michi, faltan los cohetes ¡Que viva la Santa! ¡Que viva! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde me pongo? Papá, papá Ahí, ahí ¿Dónde me pongo? Ahí Saludos, Garito Loja Dieguito, el loquito Hola, amorito Para mi hermana Para mi hermano, Julia Julia Guamán Damburi Y toda la familia Escuchándoles acá Diego Caibinagua Que pongas Mercedes Lindas Mercedes De Ricardo Zuntac Dice, dice, que viva la Santa Mercedes Linda Mercedes Ese es más rápido el ritmo Sí Buen ritmo, buena música Mucha alegría Aquí la llanta y loca Dale Un, dos, un Mamita Michi Díganle al DJ a Mateo Que se va a quedar sin llantas Ese carro rojo Porque es un excelente DJ Vamos al cambio Vamos al cambio ¿Qué dice? Salen carísimas Las llantas Ahora sí se armó la fiesta Ahora sí se armó la fiesta Voy Desde la Suprema Estación La número uno Aquí junto a la mamita Michi El mono candela En la Yapiluca Quito, Guayaquil Ambato, Riobamba Uy, uy, uy Ahora sí está en su papayal Mamita Michi ya Espera A ella le tocan esto Y ven, se despapaya Eh, ahora sí Dando la vuelta Esa es Uy, qué bonito Corra, corra, corra ¿Cuál son? Corra, digo, corra Con C de casa Ya estoy oyendo mal No, de cucha ¿Dónde estará mi mamita? Eso Sabrán disculpar los Mensajes que quedan Dios les pague No me llamo Mercedes Pero ojalá un día Meche a la mamita Michi Ay, qué bestia No me llamo Mercedes Pero algún rato Meche Yo también dice Mamita Michi Yo estoy trabajando Pero hace rato Meche una Dormida en la arena No me llamo Meche Pero algún rato Ya nos tenemos todo Legumbres, frutas Papas al por mayor Carnes, mariscos al por mayor Y menor Patios de comida Perecibles Además Encuentras ropa para damas Caballeros y niños Zapatos, 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 bisuterías, lencerías, gabinetes, tecnología, artesanía Y todo lo que necesitas Aquí el Ramírez Aquí el Ramírez de los 397 Y Francisco Pizarro En toda la esquina Frente a talleres Toyota Caníbales de la empresa eléctrica Ahí tenemos el caríbal El pollo grande En familia Lleve la olla Aquí al medio ambiente ¿Para qué? Para que le demos el consomé Recuerde Solamente en Caníbales Usted se lleva una olla de consomé Con su pollito Caníbales también tiene chaulapán Tiene churrasco Tiene hamburguesa Tiene lomo con motepillo Tiene pollo asado Delicioso En la basula y paseo Los gallares Sector de la empresa eléctrica Ahora sí para mis taxistas ¡Uy! Bueno Hora de cargar la guagua Bueno, ahí estoy Saludos para los taxistas Voy a cargar la guagua Carga la guagua Carga la guagua A ver Dicen que soy el taxista enamorado Ven para cargar la guagua A ver Carga la guagua Ya ven, ven Ven para cargar Siéntate acá Ven para hacer este upa upa Ven acá Ven, siéntate acá Ven acá Ven Acciéntate La mamita bici le va a cargar al lavadeo Un ratito Solo un ratito Para que vean nomás Como si carga yo Si le podrá Si le podrá cargar al lavadeo Ven, ven a lavadeo Mira que ya Al patas llutas ya lo cargó ya Ya lo embarcó Ahí va Ahí está Ahí está Cuidado así que Cuidado lo hace caer Cuidado Cójalo bonito Aprovecha y Aprovecha y amamántale ahí de una vez Oiga Deberíamos cobrar nosotros aquí Serio, serio Un dólar De entrada a la sauna Si no Agua en lazo Por favor flaca De abriendo la puerta Para que este Esto Se llene de aire Oiga, oiga Oiga, ver, oiga Oiga, guay chitada guagua Que bestia Va guay chitada guagua Está caliente Va, va, va Ya Ay, cuidado, le quiebra el brazo Señoras y señores, aquí estamos muy contentos Así estamos empezando el fin de semana Está hecho un gordo, Flaca Está hecho un gordo aquí Se le va un cuchimono Se nota, se nota Ve lo que dice en serio, ya apesta y le muestra al pobre Amadeo Esa es, ve sudándome Señoras y señores, un saludo cordial para nuestros buenos amigos de Nulti El señor de los milagros Te vas el lunes El lunes vamos a estar por ahí Gracias por la invitación a la misa a las 2 de la tarde A las 3 de la tarde hay almuerzo Y luego viene un pequeño evento Organizado por los coordinadores de los preostes de los mercados de Cuenca Hay que festejar a las michis con una michelada Una michelada, claro, una michelada Ahí está el señor Freddy Guamaní Le vemos ya a la flaca Ve lo que pone Dice, no soy Mercedes Pero tenés comí mucho y me eche un gato Llegados los adefesos de los anormales Aquí mi mito estamos señoras y señores Listos ya mamita Michi para darle por su santo y no consejos Así que prepárense porque Dios no sale de aquí viva ¿No salgo viva? No sale viva ¿Es que me va a llevar la chigüinda? ¿En chigüinda matan a... Claro O al menos intentan Matan gallina Ah, ya No, una vaca se mandaron para cuando... ¿Serio? Un solo sopito A mí me contaron que usted hizo la del cuyo ¿Usted se fue a comer? ¿Qué dijo? Metió el palo ahí y le dio la vuelta al cuyo ¿Se fue a comer vaca? Una vaca ¿Qué tal el caldo de hombre? Se le nota Se le nota Se le nota que se ha comido la vaca No, pero o sea Ustedes sí que son, por favor ¿Quién es? Ahí estaba Ahí estaba yo Estaba yo hablando de ese caldito de vaca De ese caldito res ¿Quién está hablando? Res jovencita Es que no le veo yo Ahí está el señor Margarita Aquí estamos Ahí está ya Hable la vaca Hable la vaca ya Ah, no, eso digo una vaca jovencita Una vaca Se pone nervioso Solito se pone nervioso Solito se pone nervioso Lo que pasa es que yo estaba diciendo El caldito de res Me refería a eso Oiga ¿Quién está la grasa de esa res? Una carne rica Y la pata está buena No, pero es que yo no probé la pata Usted las patas las hace para el lado Porque yo voy a probar a la persona Señoras y señores Bienvenidos al show De los Sabor Rumbos ¡Sensato Celeste! ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al canal! ¡Saludos allá a los Estados Unidos! ¡Para Sensato Celeste! ¡Qué bien muchachos! ¡Sí! Contestarte ahora mismo Todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro ¿Qué fue lo que pasó? La noche que me dejaste pasaron Cosas...